¡Hola a todos! VGMAS presenta esta semana un reportaje de la nueva consola de Nintendo, el Wii U, el juego de PlayStation All-Stars Battle Royale, un acercamiento al mundo del doblaje, el anime de Gulliver Boy y un top 5 de Openings Retro. ¡Comenzamos! La historia de los videojuegos se divide en generaciones, y el pasado 18 de noviembre dio inicio la octava generación de consolas, con el Nintendo Wii U. Después del indiscutible éxito del Wii, Nintendo vio la necesidad de actualizar al mercado ofreciendo, como de costumbre, una innovación, en este caso, su GamePad. Como pueden apreciar, el uso de una pantalla en el control abre muchas posibilidades para la interactividad, y muestra de ello se puede ver en Nintendo Land. Hagan de cuenta que es el Wii Sports del Wii U. Una de las preguntas más preguntadas que la gente pregunta es, ¿estará preparado el Wii U para enfrentar al próximo PlayStation 4 y nuevo Xbox? ¿Conocidos hasta ahorita como Orbeez y Durango? Pues aún no lo podemos responder, pues desconocemos las características de estas consolas que se dicen saldrán en el 2013 o 2014. Pero mi apuesta va en que la brecha no estará tan amplia como lo estuvo del Wii al 360 o PlayStation 3. Con una larga lista de juegos de lanzamiento como Mass Effect 3, Ninja Gaiden 3, Assassin's Creed 3, Batman Arkham City, New Super Mario Bros. U, y muchos más. Esperemos que Nintendo ya voltee a ver al Hardcore Gamer, y esté a la altura de los próximos lanzamientos. Por lo pronto, su red social, el Miiverse, ha estado teniendo muy buena aceptación. Pero los fans esperamos con ansias anuncios de los nuevos juegos de Mario, Zelda, Pokémon, Donkey Kong, Mario Kart, Smash Bros., Metroid, Fire Emblem, Kid Icarus, F-Zero, Star Fox, y nuevas franquicias. Hola amigos, en esta ocasión les traigo un breve reportaje sobre el doblaje mexicano. Que si bien tiene muchos detractores, también habemos muchos amantes de esta rama de la actuación, y reconocemos su importancia en las películas o series que transmiten en nuestro país. México es por excelencia el número uno en cuanto a traducciones, ya que normalmente se lleve el trabajo a toda Latinoamérica, siendo muy pocas las compañías que acuden a países sudamericanos como Venezuela, Chile o Argentina. Donde si bien hay un crecimiento en doblaje, no llegan aún al puesto al que goza el mexicano. El cual a través de los años se ha posicionado en el gusto de muchos con reconocidos actores y hasta star talents, quienes son utilizados para darle mayor proyección a alguna película. Las grandes empresas norteamericanas reconocen este trabajo, siendo Disney quien más se destaca, ya que desde los años 50 entró a México con La Cenicienta, la cual se convirtió en la primera película de Disney doblada en nuestro país. Warner y Fox no se quedan atrás, solicitando a los estudios mexicanos casi en su totalidad todos sus proyectos para ser doblados. Veamos, si les digo a ustedes, Mario Castañeda, ¿saben quién es? No, ¿verdad? Pero qué tal si les digo, Bruce Willis, Jim Carrey, hasta el mismo Goku. Pónganse a pensar un poco en su voz y verán la conexión. El trabajo de un actor de doblaje es muy importante para todos nosotros los consumidores, solo que no le damos la importancia que merece. Sé que en gusto se rompen géneros, pero no cabe duda que es maravilloso el trabajo que realizan nuestros actores de doblaje mexicano. ¡Hakuna Matata! Muchas veces hemos visto casos de juegos que copian o imitan las ideas de otros juegos. Si se hace de manera correcta, esto resulta en mejores experiencias. Y en otras, simplemente no se siente lo mismo. Sony y Super Bot Entertainment nos presentan... PlayStation All-Stars Battle Royale. A primera vista, es un juego que se parece muchísimo a la serie Super Smash Bros. de Nintendo. Y a la segunda, tercera, cuarta y quinta vista también. Es un juego de peleas, donde el roster de personajes surge de series icónicas de Sony y algunas otras compañías. Formando así un gran crossover. LittleBigPlanet, Barappa the Rapper, God of War, Uncharted, Metal Gear, Sly Cooper, Jackson Daxter, Killzone, Bioshock, Twisted Metal, por mencionar alguna. Hay mucha variedad sin duda, pero este es también el principal problema de este juego. No existe coherencia en los estilos de los personajes ni los escenarios. El gameplay es parecido a Super Smash Bros. aunque haciendo un énfasis especial en la elaboración de combos. Cuatro jugadores tratan de obtener orbes de poder que se obtienen al golpear a los contrincantes o encontrarlas en el escenario. Con esto, llenas una barra de energía, con la cual desatas un super ataque para así derrotar a tus rivales. PlayStation All-Stars Battle Royale es un juego de peleas con ideas interesantes, pero que se ejecutan en un título con falta de unión de estilo. Sin embargo, si eres fan de los juegos de peleas, o de varias de las franquicias que el juego presenta, no dudes en darle una oportunidad. PlayStation All-Stars Battle Royale es un juego de la historia de Gulliver Boy. Es un mago travieso que debió permanecer encerrado en la escuela de magia. Al tiempo decidió escapar y volver a su tierra, pero al llegar se dio cuenta de que toda su gente estaba siendo atacada por el rey Hugo de Hispania. Y no pudo controlar su dolor cuando supo que había matado a su padre. Desde ese momento, ambos se buscarán Gulliver para vengar a la muerte de su padre y el rey de Hispania para matarlo como una forma de remendiar su error para que estén juntos para siempre. Amigos, si ustedes vieron esta serie, no dejen de volver a verla. La verdad está sensacional, divertida, con mucha acción y magia. Espero que la vuelvan a ver. Bueno amigos, es todo por mi parte. Hasta luego y cambio y fuera. Hola amigos, esta semana les traigo un Top Find de los Openings más padres de todo el mundo mundial. En el número 5 tenemos a... Allá van Son de plata y de acero Sin lejos Son humanos biónicos Ahora recordemos el número 4 Vámonos con el número 3 Vamos a buscar las esferas de dragón Es el secreto más estremecedor Vamos a preparar las esferas de dragón Un milagro increíble se esconde ahí La fantástica aventura de los santos Este mundo es una gran isla de descanso Y ahora viene el segundo lugar Vámonos con el número 3 Nadie se vencerá Por el cielo y el mar Tu poder reinará Nunca dejes de luchar Y el más mejor de todos es No Toño, ese no Pues si esa es tu favorita, ¿no? No, 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 no Bueno, bueno Aquí va la que sí es Pequeño soy Pequeño soy Pequeño soy Hablando siempre sin cesar, solo das de ti lo mejor, nada te vendrá No sabes muy bien, solo quieres tirar un gol No importa si sigue a ti tus huellas, luchas para ganar Pero te diré, solo no estás, vamos todos tras de ti Seguiremos juntos adelante, unidos con gran valor Y en el campo del pueblo buscaremos ser mejor Aunque haya dificultades, sueños de la realidad Sin duda, lo vamos a alcanzar Ese fue mi Top 5 Espero les haya gustado, sé que muchos no estarán de acuerdo Hagan el suyo, verán que se van a divertir Gracias por acompañarnos chavos Inviten a sus amigos a sintonizarnos Se lo agradeceríamos mucho Nos vemos la próxima semana aquí en VG Max T dat twitch.com ¡Suscríbete! Ď air ¡Gracias!